¿Tú gané? Yo construí tu bici. No sé de qué estás hablando. Deberías irte con tu dignidad intacta. Eso te hará parecer más linda en las repeticiones instantáneas. Pero íbamos a llegar juntas a los tres finalistas. Supongo que ya no. ¿No estás al menos triste? Somos M.A. Sí, para la competencia. No íbamos a ser mejores amigas de por vida ni nada. No puedo creer que dijera eso. No puedo creer que dijeras eso. Lo juramos con el meñique. ¿Quieres decir que te he estado ayudando todo este tiempo y yo ni siquiera te agradaba? Ah, la verdad, realmente no. ¿Qué? No vinimos a ser amigos. Vinimos a ser más celebridades, ¿recuerdas? Oh, eso es frío, chica. Oh, como si tú fueras un gran compañero. Lo único que haces es ir por allí espantando a todos. Al menos soy honesto con la gente. Como sea, tengo la inmunidad. Nadie puede tocarme. Esta semana, tú eres realmente mala. Y todas esas cosas malas que dicen sobre ti son verdad. Como que tienes dos caras. Eres traicionera mentirosa. Siempre les dije que se equivocaban. Te defendí porque pensaba que éramos mejores amigas. Pero tenían razón. De veras tienes dos caras. Eres traicionera y mentirosa. ¿Y adivina qué? Ya no quiero ser tu amiga. Prefiero pasar el día mirando el trasero de Owen que ir de compras contigo. Y post-data. Tus zapatos son feos. No. No. Pero ya no. ¡File o verdad! Gracias.